¿Qué es el foco de Villa Constitución? En realidad, desde el día de ayer que estábamos trabajando y veíamos cómo avanzaba, un foco que se produjo frente a Villa Constitución, un foco que es bastante grande y esta bajante del río otra vez, que es peor que era el año pasado, hace que las islas tengan mucho a quemar y poca agua para contener y llegarles, que es difícil y la única forma de llegar es con medio aéreo. Por lo tanto, ya anoche armamos el operativo y a primera hora lanzamos con dos operativos y dos operativos es porque desde aquí, desde Alvear, salimos con los aeropumigadores, con el convenio que firmó la provincia de Santa Fe, por primera vez tenemos una respuesta rápida en este sentido y estamos trabajando muy bien. Y desde Villa Constitución tenemos el centro de operaciones donde pasamos las coordenadas y los mandamos a dar los impactos a los aviones. Y desde este lugar, con el helicóptero de la provincia de Entre Ríos, que estamos trabajando en conjunto, entramos los brigadistas y estamos trabajando también. Este esquema nos permitió dar una respuesta mucho más rápida que el año pasado, donde nos llevaba tres días poder armar un operativo, ahora en tres horas estuvimos con el operativo armado, entramos los brigadistas, tenemos armado un equipo de salud que nos acompaña en cada uno de estos operativos, tanto que no tenemos que perder tiempo en los controles, en la entrada y salida de los brigadistas. Tenemos la gente de seguridad que no solo que nos hacen los controles y los cuidados en las noches, sino que con las lanchas ingresan también a la zona de Isla y vamos viendo qué hace falta y si hace falta atrasar algo y la gente de prefectura. Así que, en realidad, junto con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud y el nuestro, y Ambiente, con Erika Gómez, que hemos hecho un trabajo realmente muy bueno y este es el resultado de tener la velocidad que queríamos en la respuesta. Y ahora, bueno, vamos a tratar de contenerlo lo antes posible. Hoy hay dos grupos de brigadistas, hay brigadistas a pronto para entrar, si hace falta más, y en total podemos estar hablando entre 20 y 25 brigadistas. Si logramos contener la situación, lo vamos a frenar y otro. Y si vemos que es muy complicado el tema, ya tenemos hablado de Nación, Nación nos va a dar respuesta y llegará con otro helicóptero seguramente y con algún avión delante más, lo que nos va a permitir darle fin, al menos, a este lugar. Y esperemos apostar. Creo que fue así, ¿no? La conciencia de la gente, la gente creo que entendió el año pasado, gracias a ustedes, a los medios que informaron, gracias a los controles que hace el Ministerio de Seguridad y Prefectura y al trabajo que hacemos nosotros de controles, los monitoreos. Por eso creo que había mermado también todo este problema, ¿no? Esperemos que estos sean algunos casos y que no sea tan intenso como el año pasado. El operativo se mantiene hasta tanto esto extinguido y si es necesario en algún otro lugar, trasladaremos el operativo o trabajaremos de este lugar, pero sí le diría que no quede nada.